Hola otra vez deportistas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Isma Enrique, este es un canal de deportes, Isma Inrimón, y este es el tercer día de un curso que estoy haciendo de aerobics para que aprendáis un poquito a montar coreografía, la estructura musical y conozcáis los pasos. El primer día ya hemos conocido un poco la estructura musical, habría que practicar un poco vosotros en casa con la música para que os salga bien, correctamente, y aprendáis a distinguirla. El segundo día hemos aprendido el paso-toco y hoy vamos a aprender con el lance. El lance es muy sencillo, yo estoy empezando por lo más sencillo, es tocar ahí al lado, lance, ¿vale? Los brazos ya se le harían los que quisiéramos. Ese es el paso básico. Ahora, la forma de variarlo sería igual que en el paso-toco, con desplazamiento, delante, detrás, a derecha, a izquierda, con giro, lo vamos haciendo poco a poco, ¿vale? Bueno, pues empezamos. Primero, el lance básico, el lance básico, es ese paso. Lo tocamos al lado, ¿veis? Hay una diferencia con el paso-toco, que muchos alumnos se confunden, este con el que hicimos en el primer día, con el paso-toco. El paso-toco es paso y toco, paso y toco, ¿vale? Dar un paso y tocar, te desplazas, te desplazas, ¿vale? Y el lance es estar en el mismo sitio, pero sacas el pie fuera, tocas fuera, pero siempre estás en el mismo sitio. ¿Veis la diferencia? Bueno, pues ahora ese paso lo vamos a variar poquito a poco y en principio vamos a variarlo con los desplazamientos. Lo puedes desplazar hacia adelante, haciendo lance hacia adelante, lo haces cuatro, lo haces dos, hacia atrás. Lo podemos desplazar, bueno, desplazar, girar, haciendo giro, le podemos hacer variar haciendo más repeticiones, es decir, que al lado, en vez de hacer uno, hago dos, hago cuatro, o según la coreografía que queráis hacer, ¿vale? O sea, con repeticiones también se varía, con dos, con cuatro, ¿vale? Después podemos hacerlo, lo que os comenté en el día segundo del curso, con el paso-toco, te imaginas que tienes una caja, estás dentro de una caja, y ahora tú tocas la caja, los laterales de la caja, es una forma de pensar así para variarlo. Entonces, tú cuando vas a hacer el lance, que es este paso, tú dices, voy a tocar la caja de tracción, tocas atrás, 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 ¿vale? Esa es una variación. Tocar al lado no diríamos porque ya sería el paso en sí, básico. Toco la caja delante, ¿cómo sería tocar la caja delante con este paso? Pues sería ponerte de lado y tocar. Hay que tener cuidado con la rodilla cuando haces ese giro, que como veis, esta pierna se gira el pie, vamos. Si quedas el pie así clavado y te giras, la rodilla te va a hacer daño. Entonces, hay que desplazar el pie, un poquito deslizarlo, pam, y pam. Ahora aquí también puedes hacer varios de lado, ¿vale? Eso tocando la caja. Y después, otra forma de variarlo es con el ritmo musical. Expliqué con el paso-toco también, que puedes hacerlo a doble tiempo o sincopado. A doble tiempo, pues mira, para que no te líes, si eres nuevo en el curso, te explico otra vez. Cuando haces el paso-toco, el tiempo, con los tiempos musicales, se contaría así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso es una frase musical. Entonces, en una frase musical, que son 8 tiempos, entran 4 pasos. Y eso se dice que lo estás haciendo a tiempo, es decir, con el tiempo musical. Ahora, lo vamos a variar haciéndolo a doble tiempo. Doble tiempo quiere decir que lo haces más lento. Entonces, en la estructura musical, en la frase, que son 8 tiempos, solo harías 2 pasos, 2 langs, porque lo haces el doble de lento. Entonces, en vez de 4, haríamos 2. Entonces, quedaría de esta manera y lo contaríamos de esta manera. Normal sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y a doble tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Veis? Hacemos 2 en 8 tiempos. Y ese paso que es lento, pues puedes, en vez de hacerlo así de simple, que es como muy parado, pues lo intentas buscar un poco más dinámico y al hacer ese doble tiempo que sacas la pierna, puedes aprovechar para hacer una bajada y trabajar la pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Veis? Y ya no es tan simple. ¿Vale? Un poco de imaginación. Hay que darle también a las cosas. Seguimos con, hemos dicho, el doble tiempo, el sincopado. El sincopado es el doble de rápido de lo normal. Es decir, que en una frase de 8 tiempos me van a entrar 8 langs. Porque lo normal son 4. En el tiempo normal son 4. Y en el sincopado, que es mucho más rápido, el doble de rápido, pues entran 8 langs. Y tienes que hacerlo muy rápido. Hay veces que depende del paso, como lo quieras hacer, pues no queda bien. Pero, bueno, yo te lo explico y tú ya lo haces si quieres o no. Entonces, el langs, contándolo con la música, sincopado, que sería más rápido, sería así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Se le pueden hacer unos brazos aquí. Pam, pam, pam. 5, 6, 7, 8. Muy rápido. Al hacerlo rápido lo tienes que hacer el recorrido más cortito. Más cortito, porque si te vas a hacerlo muy grande, se te va el tiempo musical. ¿Vale? Espero que me vayáis entendiendo. Si no me entendéis algo o tenéis alguna duda, siempre me lo podéis dejar en comentarios, que yo en cuanto lo vea, intento contestar. ¿Vale? Bueno, pues esas son las variaciones que son muy parecidas al del paso-toco. Entonces, ahora, ya que tenemos dos pasos, el paso-toco y el langs, vamos a hacer una pequeña coreografía. ¿Vale? Con un bloque musical. Así vamos aprendiendo un poco. Y luego tú ya en casa, si quieres, vas haciendo cosas nuevas. Yo te voy a decir algo muy básico, para que tú vayas pillándole el rollito. ¿Vale? Entonces, mira, con paso-toco podemos hacer muy básico, ¿eh? Porque se supone que estéis aprendiendo, entonces, muy básico al principio. Y más adelante ya nos podemos complicar. No nos vamos a complicar todavía, porque no lo tenemos claro la música ni nada. Entonces, muy sencillo. El paso-toco, que era este paso del otro día. Bueno, un bloque musical, que os recuerdo que son cuatro frases de ocho. Entonces, os la hago. Sería, paso-toco hacia adelante. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Vale? Ahí. Vamos a mezclarlo ahora con langs hacia atrás, con desplazamiento hacia atrás. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Volvemos a hacer langs, pero doble. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ahora hacemos paso-toco otra vez, para darle ahí dinamismo con los dos pasos. Y lo vamos a hacer en el mismo sitio, pero tocando la caja detrás. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Vale? Lo repetimos un poquito más rápido. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho. ¿Ves qué fácil? Qué bien queda. Ahora los brazos, pues le puedes hacer tú los que quieras, pero sencillo. Te aconsejo que sean simétricos. Vamos a hacerlos de adelante otra vez, con unos brazos simétricos. Por ejemplo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Vale? Y luego le das tú un poquito de rollito, que a ti te guste. Más tipo zumbero, más tipo mover cadera, etcétera. Lo que tú quieras. Pues practica con esos pasos, más bloques, practica en tu casa, más bloques con las variaciones diferentes. ¿Vale? Y así vas cogiendo solturas, te vas soltando y con una música, con estructuras musicales cuadradas. Música de aerobics. ¿Vale? Bueno, pues espero que te haya gustado el paso que hemos hecho hoy. Próximamente seguiremos con otros y poco a poco iríamos mezclando y nos irán saliendo coreografías muchísimo más bonitas. Pero hay que practicarlo, con la práctica es como se aprende. Bueno, pues no me enrollo más que hablo mucho. Te mando un beso. Todos los miércoles subo un vídeo de los cursos poquito a poco, porque no tengo mucho tiempo, la verdad. Y poquito a poco voy haciendo y subiendo cursos, pero tened paciencia porque de verdad que es que no tengo mucho tiempo. Un beso. Suscríbete si eres nuevo. Adiós.